Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ay Dios quiere y mi intención Poquito a poquito se mete en tu alma Dios quiere y mi intención Poquito a poquito se mete en tu alma Mi hermano, mi compadre Saib, pobre mía ¿Qué dice Jimmy? Todo el mundo arriba, arriba, arriba Las palmitas arriba Pa, 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 pa José David Con cariño para nuestros alcaldes ¿Y dónde está la mujer? Oye, tú bien me conoces Ay, yo vivo en tu barrio Yo sueño contigo Mira, cojamos amor Ay, no lo estés pensando Si ya te han herido Nadie me suplique De nada me suplique Entonces dime tú Que vaya a hacer Con todo mi cariño Que aunque tengas paciencia Hay un poco que te quiere Pero nadie te llega Donde quiere que te llegue Si soy quien da la talla Si soy yo quien te interesa Es con el agua No te quedo Te dé más pena El que te mete los papelitos Por la ventana Ese soy yo Que te canta Siempre vomita en la barra Ese soy yo Ay, yo soy el mar De quien me ha volado Y vale por favor Quien va a batallar Quien va a batallar Y vale por montón Dios quiere y mi intención Poquito a poquito Se mete en tu alma Dios quiere y mi intención Poquito a poquito Se mete en tu alma En tu alma En tu alma El mundo arriba, 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 arriba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hombros felices! Estar aquí compartiendo con ustedes Este municipio ¡Gracias! Gracias.